Un sistema de poderosos tornados azotó anoche el centro de Estados Unidos, dejando a una persona muerta y devastación en tres estados diferentes. Yaneth Rodríguez nos tiene imágenes impresionantes del paso de estos monstruosos torbellinos. Alarma y espanto es lo que se escucha en la voz de este reportero de una estación hermana de Telemundo al encontrarse cara a cara con un tornado en la ciudad de Oklahoma. El equipo de televisión da reversa mientras las ráfagas de viento azotan sin piedad. Mientras en Kansas, el remolino se llevaba consigo un techo a lo largo de su paso por una carretera estatal. Por lo menos 50 reportes de tornados fueron documentados desde Texas hasta Nebraska durante la tarde y noche de ayer. El área más afectada fue Oklahoma, donde hoy la gobernadora declaró estado de emergencia en 12 condados devastados por los tornados. Allí, una mujer murió ahogada en un refugio donde buscaba protegerse. El alcalde de la ciudad de Oklahoma hoy describió la destrucción como mucho peor de lo que se imaginaba. A este hotel el viento le llevó parte de la fachada y otro edificio en construcción se quedó sin techo. Este parque de vehículos recreacionales también quedó totalmente destruido, con los vehículos volteados en un estado de pérdida total. Bomberos también tuvieron que rescatar a decenas de choferes atrapados por repentinas inundaciones que llegaron a niveles históricos en Oklahoma. La mala noticia es que este solo es el principio de una racha de tormentas que pudiera precipitar más tornados aquí en el centro del país. Meteorólogos dicen que el peligro es inminente para este fin de semana. Regreso contigo al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.